Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento en la comuna de Ñuñoa, con dos habitaciones y dos baños. Está nuevo, recién entregado, es un segundo piso y cuenta con terraza y orientación norte. Las ventanas son termopanel, tiene piso flotante en todo el departamento. La cocina está equipada con encimera horno y campana. Tiene por aquí la conexión para la lavadora. Tenemos por aquí la habitación pequeña. Con su closet y su baño en suite. Y por aquí tenemos la habitación principal, que también tiene salida a la terraza. Tiene walk-in closet. Y el baño principal en suite, también con ducha. Está a solo una cuadra de la estación de metro Monseñora Izaguirre de la línea 3. Y se pueden realizar visitas, tanto presenciales como por streaming, con cualquiera de nuestros homers. Gracias. 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 Gracias.